y sabéis por qué llevan años sin cambiar el filtro del aire o lo voy a contar sujeta pedro pues porque viene ahí debajo cuesta un un cojón podemos decir un cojón sacarlo y lo vamos dejando lo vamos dejando lo vamos dejando bien a este coche que le hemos hecho la obra del escorial la cadena de la distribución con el tensor tapar de balancines le hemos hecho bobinas bujías colector de admisión le hemos hecho tacos de motor le hemos hecho le hemos hecho de todo y ahora que estamos terminando para sacarlo y pasarlo a pintura pues nos encontramos con que ahora nos tenemos que esperar a pedir la tapa porque se han partido todos los tornillos y esto no hay dios que lo quite de aquí y ya que nos manden la tapa para poder seguir pues estas son las cosas que nos pasan y que suceden en los talleres que tratamos de hacer las cosas lo mejor posible aquí veis el trabajo que estamos haciendo que muchas veces me decís enseñar cómo hacer las cosas pues aquí tenéis nuestras bobinas nuevas toda nuestra tornillería apretada con su par de apretes marcada todo el trabajo está completamente fotografiado para que el cliente también lo pueda ver pero yo no puedo seguir y dejar esto así que el filtro del aire es todo que por aquí entra todo al coche que hacemos que se caiga un trocito de este tornillo por aquí venga a través del conducto y se lo trague la mariposa y a tomar por saco la bicicleta pues no compañeros